Hola a todos, hoy vamos camino a una sesión de fotos voy a hacer lo que me han pedido en varios comentarios que era mostrar lo que yo vivo detrás de cámaras en una sesión esta vez nos dirigimos a San Carlos porque la quinceañera acudió a fotografiar, le encanta la playa y era lo que tenía en mente así que conseguimos un lugar súper chévere para tomar las fotos y bueno, ahorita es momento arreglada hace un día espectacular así que van a ver cómo evoluciona a través del video esto realmente no lo muestro mucho porque no me gusta estar demostrando esas partes nazis que se viven en una sesión de fotos pero bueno, para que vean la parte real y bueno, estamos en camino todavía nos falta como una hora más para llegar intentaré hacerlo más resumido este video porque usualmente se toman como unas 3 a 4 horas entre que uno se traslada, hace sesiones de fotos y se regresa pero para que ustedes tengan una idea de lo que nosotros hacemos en cada sesión de fotos vamos a lograr donde vamos a hacer las fotos yo lo ando rápido porque ya pronto vamos a empezar el día está súper caliente ya estoy sudando y lo he empezado y bueno, ya Mari Carmen ya se cambió así que pronto vamos a estar acá con el primer look son tres y después más tarde vamos a ir a la playa teniendo ganas de meternos porque hace demasiado calor pero hay que trabajar y luego vamos a ir a la playa y luego vamos a ir a la playa Vamos para el segundo look, ahora vamos a hacer un ambiente más de piscina antes de ir a la playa porque el sol ahora mismo sigue súper caliente, realmente es como partidos a esta hora que es bueno para fotografiar pero considerando como ha estado el clima últimamente con muchas lluvias y eso es mejor no confiarse y empezar temprano así que bueno vamos a seguir aprovechando este sol que está hirviendo así que mientras que las cosas salgan bonitas eso es lo importante bueno ya estamos casi terminando la sesión, vamos para el tercer look, este es mi favorito lo dejo para el final, es decir que lo último, como es que dice? lo mejor es para lo último yo soy mala para los niños, entonces este tiene florecitas y blanco, vamos a ir a la playa y bueno el clima cambió totalmente, ahora está bastante nublado para acá pero en la playa todavía se ve bastante bien, así que vamos a aprovechar eso y vamos a estar retocando el maquillaje y terminándolo y ya después podrán ver el resultado final, bueno les compartiré una que otra foto para que puedan ver cómo quedó todo detrás de cámara, bueno ya falta poco y podemos irnos a comer la queso chela y bueno ya está listo, vamos a ver, 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 vamos a ¡Gracias!